En Jumbo, la Fiscalía logró desmantelar una presunta red de venta y expendio de marihuana y bazuco. Durante las audiencias, el juez primero penal de Jumbo avaló la imputación de cargos contra los capturados por su presunta coautoría en los delitos de fabricación, tráfico y porte de sus pacientes, y los envió a la cárcel. Los asegurados fueron detenidos durante el operativo realizado por agentes de la Sijín de la Policía Nacional en un inmueble donde se incautaron cigarrillos de marihuana, 1.110 bolsas transparentes con bazuco, 500 bolsas transparentes con cocaína, dinero en efectivo y una agenda con contabilidad de los puestos de entrega y distribución de sus pacientes.